Hola a todos, bienvenidos a Plutonio Extremo, vamos a jugar The Legend of Zelda Twilight Princess HD. En el episodio anterior hicimos algunos preparativos antes de entrar a nuestro primer templo del juego. Y nos encontramos con un lobo dorado que se convirtió en un Stalfos y nos enseñó una técnica para nuestra espada, el Ending Blow. De hecho podemos ver en el menú de hecho. Ok, Ending Blow. Cuando un enemigo esté derribado, rápidamente apuntalo con ZL y presiona A para asestar a un golpe mortal. Perfecto. Y en este episodio ha llegado el momento de entrar a nuestro primer templo, así es. Y sí, necesitamos la linterna obligatoriamente para poder entrar. De hecho, creo que la necesitábamos obligatoriamente para hacer lo de perseguir al mono. Ok, bueno. Voy a colocarme la resortera para no tener que desperdiciar la linterna porque a veces confundo los botones y eso es algo que me pasa muy seguido. Wow, interesante lugar. ¡Ey! Más murciélagos. ¡Muere! ¡Ja, ja! ¡Muere tú también! Sí, de hecho los murciélagos son bastante fáciles de vencer. De hecho, nunca, jamás he visto a alguien que muera por un murciélago, o sea, por un kiss. Nunca, pero bueno. Y bueno, de esa manera, hemos entrado al templo del bosque. ¡Ey! ¿Por qué tienen a un monito encerrado ahí? Ok. Bueno, monito. Espérame tantito aquí. Voy a explorar un poco. A ver. Bueno, aquí vengo. Sí, les voy a dar un consejo para los que jueguen un Zelda por primera vez. Cuando llegan a un calabozo o un templo como este, siempre, siempre, siempre... Rupia, ¿puedes caer, por favor? Ah, bueno, esa Rupia creo que no va a caer ahí. Ah, bueno, no importa. Ok. Cuando estén en un calabozo o templo, siempre observen absolutamente todo. Pero todo, 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 todo. O sea, por ejemplo, miren acá. Miren de este lado. Miren aquí detrás. Miren arriba. Miren abajo. Miren absolutamente todo. Todo. Porque así les aseguro que... Que... Reducirán las posibilidades de que se pierdan. O que se queden atascados en alguna parte. Ok. Vamos a ver qué tenemos acá. De hecho, cuando ya le agarras como el toque al... Al estilo de los celdas clásicos. Ya los templos se hacen más sencillos porque... Básicamente ya tienes una idea de cómo funcionan las mecánicas del juego. Ok, bueno, aquí vienen 10 Rupias. Bueno. Más vale una Rupia amarilla de 10 que un azul de 5, ¿no? Y aquí hay un enemigo. Muere. Ajá, perfecto. Muy bien. Ok. Allá voy, monito. Ya voy por ti. No te preocupes. Nada más déjame encargarme del Bokoblin que te está... Que te tiene cautivo. Y también de estas Skullwaltulas. Son Skullwaltulas. ¿Cierto? ¿O es otro enemigo? Según yo son Skullwaltulas. Igual que en las de Ocarina of Time. Pero bueno. Muy bien. Eres libre, monito. O, bueno, monita. Porque tienes un moño en... En el oído. Ok, parece que quiere que suba. ¡Ey! ¡Ah! Es la mona que te robó la linterna. ¡Ah! Ok. No puede ser como que ella esté llamándote, ¿o sí? ¿Qué no eres el popular? Dato curioso. No sé o no recuerdo qué pasa si libero a la monita y no he matado las esculturas de esta parte. La verdad. No recuerdo qué es lo que pasa, perdón. Ok. Antes que nada, quiero ver si no me dejé algo. No quiero dejarme nada. Aunque realmente si me dejó algo, podría volver acá nuevamente. Pero nada, creo que no me he dejado nada todavía. Pero bueno, vamos a ir a un vistazo. Una última vez. ¡Ah! Perfecto. Otra rupia. Dije otra rupia. Gracias. Y deja de oprimir el botón equivocado, Link. Por favor. No quiero desperdiciar... Municiones para mi resortera. Aunque realmente tampoco es que sea tan difícil conseguir municiones. O sea, hay muchas degubabas en este templo. O sea, puedo reunir bastantes municiones matando a esas plantas. Ok. Perfecto. Creo que ya estamos listos por aquí. Ok, monita. ¿A dónde vamos ahora? No sé a dónde quiere ir la monita. Ándale, parece que quiere estar conmigo. Está bien. Vamos juntos, monita, entonces. Ok. Bueno. Vamos a ver qué tenemos acá. ¡Ajá! Una escultura. Como la Jogarin of Time. Aunque creo que... ¡Ajá! No estoy seguro. ¡Oh, finish! Vamos a acabar con ella. Perfecto. Sí. De hecho, creo que es obligatorio tener esta técnica. Bueno, no es que sea obligatorio, pero... Esa técnica oculta de la espada... Es... Bastante útil... Para... Como para salir de un aprieto, como así decirlo. Ay, no sé cómo explicar esto. O sea... Bueno, primero que nada. Esto... No lo puedo romper. Vale. A ver, lo que estoy tratando de decir es... Oh, puedo hacer esto. Es que... Creo que... No es tan obligatorio conseguir esas técnicas para completar el juego, pero sí lo son... Eh... Muy necesarias para que las batallas sean mucho más sencillas. Y... Mirna... Espera. Voy a pegar la antorcha. Digo, la linterna. Claro, Mirna no me estaba llamándose poco. Ah, sí, ya voy, monita. Ya voy, ya voy. Solo quiero explorar un poco más esto. Aunque creo que no hay nada más que hacer por aquí todavía. ¿O sí? Creo que no, pero bueno. Después regresar, no importa. Y sí, Mirna, no me habías... ¿Qué no me estaba llamando? O eran imaginaciones... Imaginaciones mías. Tal vez fue imaginación mía. Y bueno, así conseguimos el mapa. Este mapa es el mapa es el mapa es el mapa. Presiona la cruz de arriba para el mapa. Ok, los cuerdos verdes son los que ya visitaste. La flecha amarilla muestra tu posición actual, ¿ok? Utiliza el stick para cambiar de pisos. Perfecto. Ahora que tenemos el mapa ya... Ya no nos vamos a perder mucho, pero... Ok, bueno. A ver. Uy, no es verdad. Ah, creo que tengo celos desde el Game Pass. Bueno. A ver. Entramos desde acá, ¿ok? Ahí está la flechita amarilla donde estamos. Y esa como flechita anaranjada que no sé si se ve... No sé si se ve... O si se... Bueno, si se le alcanza a notar. Yo la estoy viendo, pero no sé si la ven ustedes. Pero esa como flechita anaranjada que está un poquito más abajo... Es de donde nosotros entramos. Así que bueno. Y las... Estos como... Cosas... Barras amarillas son como las puertas que llevan a los... A los otros sitios. A las otras salas del... Del dungeon. Así que bueno. Como podemos ver. Hay unas... A los lados que nos llevan a estas salas. Una a la derecha que nos lleva a esta. Que por... Oh. Esta sala, por cierto... Tiene... No sé ustedes, pero... Tiene casi la forma de un elefante. Es algo que hasta ahora me doy cuenta. Y... La puerta que está justo al frente nos lleva a esta sala grande. Ok. Bueno. Y parece ser que la monita quiere que vayamos a esa sala grande. Así que vamos a ver. ¿Qué es lo que quiere la monita? Vamos a seguir a la monita. A ver. ¿Hacia dónde nos lleva? Oh. Llegamos a una zona de LED. Muy bien. No sé hablar. Excelente. Llegamos a una zona de aire libre. Lo que quise decir. Oh. Ey. ¿Y ese mandril? Wow. Oye, qué grosero. ¿Por qué me muestras el trasero, señor mono? ¡Trasero de mono! Sí. Los estuvo... Estuvo... Eso estuvo cerca. Casi te caes. Oh. ¿Qué está pasando? ¿Ha habido como un enfrentamiento de mono? Oh, no. Ya no podemos ir más lejos. Tal vez tengamos que volver. No sé qué está pasando, pero parece que... Ella quiere llevarte a algún lugar. Tal vez deberías seguirla. Ok. Vamos, monita. Llámame a donde... A donde desees. ¿Ok? Sí, qué travieso ese mono, ¿eh? Bastante travieso como para... Romper el puente. Y casi hace que se caiga la pobre monita. Dios. Ah, ¿quieres ir acá? Ok. Vamos allá, entonces. Perfecto. Ok. A ver. Estamos en... Ya, en la sala... Que dije que tenía forma de elefante. Y de ello, si nos vamos de este lado, conseguimos... Un enemigo... Que explota, por cierto. Pero a la vez encontramos... Dije... Encontramos... Esto. Al fin afuera. Oh. Excelente. Una vez... Ah... Cuando me metí aquí... No pude... No pude salir. Ha sido de gran ayuda. Muchas gracias. He estado buscando algo aquí, ¿ves? Sí. Tal vez necesites algo también. Tal vez deberíamos buscar... Trabajar juntos un momento. Señor aventurero. Te puedo teletransportar afuera de aquí si quieres irte. Y podrás volver al... Al... A la habitación... A la misma habitación cada vez que quieras. Te puede ser bastante útil. Ah... No me... No me veas como un estorbo. Así que... Empecemos. Bien. Así que... Conocimos a... Uku. Ok. Si las llamas en un calabozo, ella te llevará al... Te llevará a la salida y... Te dejará regresar cuando quieras. Ok. Y la asignamos en... Los botones. Vale. Ok. Esto es como un... Esto es casi como el... Como decirlo... El... El viento de Fador de Ocarina of Time. Que es... Como... Que es como un punto de teletransportación. De hecho, vamos a usarla para... Para probarla nada más. Oh. ¿Quieres salir? Te puedo teletransportar. Puedes volver aquí. Así que no te preocupes. Ok. Muy bien. Ahora déjamelo a mí. Oh. ¿Y eso? Déjame presentarte. Este es Uku Jr. Cuando quieras regresar al lugar desde afuera, pregúntaselo a él. Si quieres... Verme la entrada en vez de... De transportarte. Entonces... Estaré esperándote. Ahora, bon voyage. Ustedes dos. Y la bonita con cara de... Interesante. Lo que estamos haciendo. Y sí, bueno. Eso es básicamente por si queremos salir con urgencias a hacer algo antes de continuar. Ok. Bueno. Vamos a regresar entonces. Sí, porque si entramos tenemos que... Ir por todo el camino y hacer todo otra vez. No todo otra vez, pero tenemos que recorrer todo el camino que ya habíamos recorrido antes. Así que bueno. Bueno. De esa manera es como funciona Uka o Uku. Esa cosa. Con forma de pájaro. Ok. Bueno. Ok. Eso sería. Así que. Continuemos. Y... Ah. Más telarañas. Que deben ser quemadas con el poder de la linterna. Y... Ah. Más plantas para llenar mis... Mi resortera. Ah. Link. Puedes apuntarle a la... No es. Link. LOL. Link. En serio. Hay que trabajar... Hay que trabajar puntería, ¿sabes? Y bastante. Ah. Tengo cinco... Perfecto. Tengo las... Tengo todas las municiones. Perfecto. Ok. Entonces. A ver. Matamos esta Skullwalt. Skullwaltula. Perfecto. A ver. Por aquí... Hay alguno. Quería caerme al agua. Dios. No sé por qué me... No sé por qué en este extreme estoy cayendo mucho al agua. La verdad. Nada más quería... Nada más quería explorar un poco este lugar. Ok. Por favor. No te caigas al agua. No te caigas. Gracias. Muchas gracias. Ok. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Ajá. El puente se ha colocado justo donde yo quería. Muy bien. Eso se le llama un puente bastante útil. Ok. Y... Bueno. Llegamos a esta otra sala. Vale. Que de hecho. Esta sala tiene... Ajá. Tiene cuatro salidas. Bueno. Contando la entrada. Tiene cuatro salidas. A ver. A la izquierda hay una habitación solitaria. A la derecha. Hay más salas. Hay más salas. Y al frente. Ok. Al frente. Hay otras salas grandes. Vale. Ok. Vamos a abrir este cofre. A ver qué contiene. Y contiene... Uh. Una llama pequeña. Perfecto. Ok. Qué bueno que fui aquí a... A inspeccionar. Ahora. Solo espero que no sea... Esa puerta a la que debo... A la que debo llegar. Porque yo recuerdo que aquí... Todavía no podía hacer nada. Todavía hasta... Hasta después. Pero bueno. Sí. Reconozco las salas cuando las veo. Pero no tanto desde el mapa. Le estoy... Siéndole sincero. Así que bueno. Volvamos entonces. Sí. Ah. Perfecto. El puente se ha puesto nuevamente. Justo donde quería que se pusiera. Muy bien. Es que hay paso de sus murciélagos. Realmente tampoco es que necesite matarlos a todos. O sí. Ah miren. Ahí está la puerta con llave. Excelente. Ok. Pero antes que nada. A ver. Ok. Ahí parece que no hay nada. En... En las liendas de las Skullwalturas. Ahí hay un cofre. Ah. ¿Dónde? ¡Ay, ay, ay! LOL. LOL. Y doble LOL. Me asusté. En serio me asusté. Ay. No esperaba... No esperaba que se me apareciera una Skulltura. De la nada, la verdad. Jijiji. En serio no esperaba eso. Ok. Ándale. Ese cofre se ve diferente. Muy diferente. Ah. Si tan solo pudiera abrir... Esta... Esta reja. Si tan solo. If only. Ah. Por cierto. Vamos a quitar a Uka. A Uka. Que ya no necesito. Creo. A menos que... O a menos que de repente quiera volver a salir. Pero nah. Estamos bien así. Así que... Continuemos. Continuamos, continuuamos. Quiero avanzar lo más que pueda. Aunque realmente... Bien. Puedo... Ah. Decidir cuánto tiempo dura los videos. Pero a mí me encanta hacerlo de 20 minutos. Y lo saben. Ey. Aquí hay un monito... O monita atrapada. O atrapado. Es mono porque no tiene lazo. Ok. No te preocupes, monito. Allá voy. Voy. Allá voy al rescate. Link. Mucho cuidado con los puentes que se rompen. Ok. Bueno. Nuestro segundo mono. Vamos, Link. Un poco más. Perfecto. Ándale. Más Boko Blins. Ah. No se preocupen, monitos. Yo me encargo de... Yo me encargaré de estos enemigos. Ya está. Ven. No hubo problema. Sí. De nada, monitos. De nada. ¿Qué hay en este cofre, por cierto? Digo. Sé que hay. Porque es un cofre pequeño. Que no sé si esto lo había mencionado antes, eh. No lo sé. No lo recuerdo. Porque hay... Algunas... Hay algunos episodios que los grabo varias veces, porque a veces pasa algo. Tal vez que no me haya gustado la grabación, cómo quedó, problemas técnicos, o cualquier otra razón. Así que no recuerdo si en el episodio ya que haya salido, que fue en el episodio de persiguir al mono. No sé si las habéis mencionado o qué. Los cofres de madera. Esos pequeños solamente contendrán llaves, rupias o corazones. Los azules, que son un poco más grandes, contendrán piezas de corazón. Tendrán... Llaves, creo, también. No sé si rupias también. Creo que también contienen rupias. Y otras cositas que no hemos visto todavía. Que las veremos más adelante. Ok, bueno. Tenemos ya dos monitos, ok. Así que con dos monitos me parece que ya puedo llegar a otras zonas del calabozo. Así que... Vamos a ver. Monitos, vengan. Vengan acá. Que de hecho, creo que aquí no hay nada más que hacer. ¿O sí? No, creo que no. Ok, bueno. Ok, monitos, vengan acá. Vengan, 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 vengan. Que necesito de su ayuda para poder progresar en este calabozo. Salto Saiyajin. Ah, mira. Otra vez la escultura, eh. Ah, ¿puedes? Por favor. Link, ¿le puedes golpear? Link, ¿puedes, por favor, darle en el estómago? Gracias. Sí, porque parece que en el lomo no le hacemos daño. Hay que darle como en la parte rojiza, que es como su estómago. Pero bueno. Ok, monita. A ver, ¿a dónde me quieres llevar? Bueno, a ver. Ya hemos cruzado por... A ver, ahí... De ahí venimos. Esa es... Espera, monita. ¿Quieres ir ahí, en serio? Ah, no, sí, sí. Sí. Ah... Como que me estoy confundiendo un poco. O sea, pensé que más... Pensé que ahí era la salida del calabozo, perdón. La salida es justo ahí. Ok, parece que... Parece que los monos quieren que yo vaya aquí. Así que, vamos a ver qué entonces. Y por cierto, luego... Ah. No puedo apagar las antorchas. Eso es después. Pero sí, luego quiero ver si hay algo oculto debajo de esos peldaños, perdón. Ok. Y... Otra telaraña que debo quemar con la linterna. Dije, otra telaraña que debo quemar con la linterna. Gracias, juego. Y... Perfecto. Y... Ah, 21 minutos. Creo que vamos a dejar aquí el video para no hacerlo tan largo. Así que... Bueno, en el próximo episodio... Vamos a continuar explorando el Templo del Bosque. Así que espero que les haya gustado el video. Y nos veremos en el próximo episodio. Hasta pronto.